Música 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 Iji, ¿estas bien? Arica, sal Medabi Este hombre mascarado nos salvó Si, luego se llevó Todas las medallas robadas ¿Que dijiste? Gracias por las medallas tontos Fue muy divertido Música 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 No nos iremos sin una medalla Nos llevaremos la suya A roba batallar Música 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 Místicos Especialidad proyecciones múltiples ¡Es hora! ¡De decirles adiós a ambos! ¿Bien? ¿Qué están esperando? ¡Entonces qué así sea! ¡Oficialmente declaro esta pelea! ¡Una robobatalla de sumisión! ¡Listos medaguerreros! ¡Me da voz! ¡Arobo batallar! Eso fue patético. ¿Seguro de que quieres hacerlo? ¡Místico! ¡Casi no tiene capacidad de ataque! ¡Lo único que hace es gritar Boo! ¡Cuando Mesa y termine con él, estará haciendo Boo! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Segres aquí! ¿A dónde se fue? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tan sorpresa, Boss? ¡Oiga! ¿Qué pasa? ¡Obviamente no oíste bien, Místico! ¡Usted tiene el poder de multiplicarse! ¡Ay no! ¡Son demasiados para Meta, B! ¡No hay forma de que pueda ganar! ¡Esto es una locura! ¡Místico! ¡No tiene esa clase de poder! ¡Obviamente lo tiene! ¡¿Qué hago ahora?! ¡Rápido! ¡Muy bien! ¡Si te están multiplicando, tienes que comenzar a rezar! ¡Usa tus rayos láser y termina con ellos uno por uno! ¡Tengo una mejor idea! ¡Los haré explotar hasta que no quede ninguno! ¡Señor Láser! ¿Eh? ¡Señor Láser! ¡Señor Láser! ¡Vamos! No le causa ningún daño ¡Claro! ¡Le está disparando a Fantasma! ¡Sí! Lo había olvidado ¡Ya! ¡Oh! ¡Fuera Dios! ¡Alejense de mí! ¡Oh! ¡Oigan! ¿Quién encendió la luz? ¿Qué quieres? ¿Qué es? ¡Quién anda ahí! ¡Oye! ¿Qué pretendes hacer? ¡Apágete a la interra! ¡Interfiere con vuestro proyector de imágenes! ¡Tonto! ¡Tenían que quedarse escondidos en los arbustos! ¡No te engañaron! ¡Otra vez! ¡Verdonzoso! ¡Ese patapo está listo! ¡No lo hagas! ¡Oh, sí! ¡Y el ganador es MetaB! ¡La próxima vez le ganaremos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hace falta más que un patapo para asustar a este MetaBot! ¿Qué gran poder tiene esa medalla rara? ¡MetaBi venció el fantasma con un solo golpe! ¡Oigan! ¡Es el renegado fantasma! ¡Tiene nuestras medallas! ¡Deténganlo! ¡No! ¡Gracias por las medallas! ¡No! ¡No! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡No me hagas sin pupil! ¡Mi espalda! ¡Vaya ladrón! ¡Dejó caer su botín! ¡Por fuerte! ¡Y ahora devolveremos esas medallas a sus dueños! ¿Qué sucedió? Koji, ¿no sabía que estabas ahí? Lo siento, creo que te pisé la cabeza No, por supuesto, eso explica por qué tengo pasto en mi boca y perdí la memoria de corto plazo ¿Para qué habíamos venido aquí? Aún no lo entiendo, ¿cómo sabía mi nombre el renegado fantasma? ¡Llenen de ahí! Oigan, chicos, yo creo que me perdí Llegas demasiado tarde, Henry, la fiesta terminó Y esa historia del fantasma por fin ha terminado ¡Me lo perdí! ¡Rayos! Henry, ¿por qué estás cubierto de hojas? Nada, yo solo he... ¿Qué pasa con tu espalda? ¿De qué estás hablando? Nunca dije que me cayera de un árbol Nosotros tampoco Te portas de forma muy sospechosa, Henry ¡Ay, Dios! ¡Esto no es una broma, Henry! ¡Debo irme! ¡Quiero respuestas! Me apuesto a que estaba escondido en los arbustos Edición especial, ¿qué les parece? Debiste haber hablado más de mí Lo importante es que todos recuperaron sus medapartes, incluso Brass y Neutranur ¡Ajá! ¡Soy el mejor! ¡Es un final feliz y todo gracias a mí! ¡Metapí! ¡Y a mí! Ojalá hubiera tomado una foto de ese misterioso religado fantasma ¿Fantasma? Me pregunto quién será Y yo, algún día lo encontraremos Y así Yo sigo siendo un relegado fantasma Esos chicos nunca sabrán mi identidad secreta Porque nunca me arrepentiré de mi decisión ¡Ay! ¡Mi espalda! El ganador de hoy es MetaBeat La robobatalla continúa en el próximo capítulo de MetaBot ¡Ay! 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 ¡Ay Gracias por ver el video.